Música Pues en cuanto a esquemas de iluminación siempre parto de alguna manera de una única fuente de luz a partir de ahí digamos que ya empieza a ver un poco si funciona o no funciona la imagen si funciona o no funciona lo que estamos haciendo pero sí que es cierto que de alguna manera defiendo y creo firmemente que se puede hacer cosas muy interesantes con una única fuente de luz Música De alguna manera el concepto de dirección o de director de fotografía te enseñan de alguna manera que es al contrario que tienes que sumar una gran cantidad de luz para luego ir restando y también es un modo de trabajar muy válido es como se trabaja en Estados Unidos también tienes que tener un soporte de producción enorme para poder permitirte llenar un set de muchos, muchos, muchos kilovatios para luego poder matizar y poder cortar Música Con el último coletazo del analógico empiezan a surgir las primeras cámaras digitales yo recuerdo cuando aparece la primera Red One que me parece un espanto me parece un horror no la entiendo reniego de ella no quiero saber nada y cuando me enfrento a ella no quiero saber nada de esa cámara y encima la pongo en duda y digo esta cámara no va a conseguir nada y luego es la cámara que lo ha revolucionado absolutamente todo El modo de medir la luz y de exponer en mi cabeza sigue funcionando de manera muy analógica aunque no use el fotómetro en un rodaje en 4K o en 2K pero si estoy mirando el monitor de forma de onda si estoy mirando el histograma y el comportamiento de la imagen yo en mi mente la estoy traduciendo como si estuviera trabajando en analógico siempre Música Y delante de la cámara, sea cual sea esa cámara hay que contar algo y se va a necesitar a gente para contarlo y supongo que habrá que adaptarse para seguir contando esta historia porque al final es una vocación y si no nos dedicaríamos a cualquier otra cosa Música